Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el ministerio de Moisés Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3 y los versículos 1, 2 y 3 Apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión Por qué causa la zarza no se quema Este capítulo es considerado como el capítulo donde se habla del llamado de Moisés Para cumplir su misión o ministerio de liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto Y llevarlo ahora a la tierra que Dios había prometido a los antepasados como Abraham, Jacob e Isaac Sin embargo, el ministerio de Moisés fue muy amplio, muy grande y trascendental Resaltemos algunos hechos notables de la vida y ministerio de Moisés En primer lugar, Moisés escribió el Pentateuco Mencionemos específicamente Moisés escribió el libro de Génesis Claro, conocemos y hay que mencionarlo pero ya lo sabemos claramente Que gracias a la revelación del Espíritu Santo fue que Moisés escribió esto, por supuesto Pero él fue el instrumento Y el libro de Génesis lo que narra es la creación También narra por supuesto la entrada del pecado Pero luego viene ya un resumen de la historia de la raza humana Con detalles que hacen realmente interesante no solamente el libro de Génesis Sino también todo el libro llamado Santa Biblia Y el libro de Génesis llega a ser prácticamente la introducción, por decirlo así De todo este libro que conocemos como Santa Biblia Y el Apocalipsis termina como una conclusión, digamos, de este libro ya mencionado Así que Moisés cumplió un ministerio muy especial como escritor Y tenemos los cinco primeros libros Número dos Moisés fue el instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud Más que un libertador Se quería realmente una persona que tuviese esa conexión directamente con Dios Para que Dios lo pudiera habilitar y lo pudiera guiar Y llegase a ser este hombre un instrumento del Señor para una misión grande, súper grande Lidear con diferentes caracteres y por supuesto con la oposición abierta de Faraón Así que el ministerio de Moisés también fue de libertador Número tres En el ministerio de Moisés también se menciona el papel que él jugó como un intercesor Entre Dios y el pueblo de Dios Más adelante miraremos específicamente como Moisés literalmente prefirió decirle al Señor Muera yo pero que viva el pueblo No cabe duda que el ministerio de Moisés fue grande Y fue también lleno de amor por Dios y por su pueblo La pregunta es ¿Tienes tú y tengo yo un ministerio? Claro que sí Tal vez no con las dimensiones de las que Moisés llegó a tener Pero tenemos un ministerio, un propósito, una razón de ser acá en la tierra ¿Qué tal si le pides a Dios que realmente te habilite para poder llevar a cabo ese ministerio? Y en el nombre de Cristo Jesús cumplir también la misión que él tiene para cada uno de nosotros Recuerda, soy Eber Roblero y hoy es el día de tu salvación